qué tal amigos muy buenas tardes días o noches pues ya no están llegando las pantallas especiales para volkswagen cuentan con su cam bus para vento polo mk6 bora cualquier duda presupuesto instalación son pantallas android full hd tenemos carplay para tu celular y todas las opciones que nos ofrece para nuestro vehículo igual que el gps tiene su antena tiene cuatro tipos de conexión incluye su cama reversa si sólo quieres la pantalla o también el estéreo ya instalado lo podemos hacer cualquier duda presupuesto instalación pantalla volkswagen tipo android con navegador wifi reproducción en vídeos desde los 480 720 1080 megapíxeles mp3 mp4 con capacidad interna y también tener de entradas usb para tus memorias externas compatible con miro link apps whatsapp messenger facebook youtube las puedes descargar